Far de Mordisco le responde al presidente Gustavo Petro. No somos productores ni consumidores de drogas, a diferencia del gobierno. El presidente Petro le lanzó un agudo salazo al ELN y a las ciencias. Se han vestido no de guerrilleros, sino de traquetos. El país afronta una difícil situación de orden público en varias regiones, debido a las acciones criminales que aún siguen desarrollando estructuras criminales armadas al margen de la ley, poniendo en faque a las poblaciones zonas estratégicas. Ejemplo de ello es el secuestro por parte de la guerrilla del ELN de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, el cual aún sigue en cautiverio. Además de la decisión unilateral de las disidencias de la Far de Mordisco de suspender los diálogos de paz con el gobierno nacional, sin dejar pasar el estallido de Azonada en el plateado en el departamento del Cauca y instrumentalizado por las disidencias que dejó a su paso más de 100 militares secuestrados que posteriormente fueron liberados. En medio de ese panorama, el presidente de la república, Gustavo Petro, envió un agudo salazo a los jefes de los grupos terroristas en Colombia. Mensaje subliminal para la guerrilla del ELN, Iván Bordisco. Hoy lo que tenemos es una lucha en los campos en donde los jefes de las facciones armadas que levantan esas albas en muchas partes del territorio nacional se han vestido no de guerrilleros, sino de traquetos", sostuvo Petro. Y añadió, tienen aún la posibilidad de escoger si el camino es Camilo Torres Restrepo, el sacerdote que fundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, o el camino es Pablo Escobar. Por esa declaración, la disidencia de Iván Bordisco respondieron de inmediato al presidente Gustavo Petro y a sus afirmaciones. Nosotros no somos productores de consumidores de drogas, a diferencia del gobierno. Fuimos que nos combatimos a Pablo Escobar mientras el gobierno le autorizaba pistas. No seguimos el camino de Camilo Torres, sino el del guerrillero invencible Manuel Marulanda Vélez, dijeron en su mensaje. Los integrantes de su organización criminal no hicieron referencia a todos los actos delincuenciales que cometen, ni manifestaron nada sobre la suspensión de los diálogos de paz con el gobierno nacional. De manera sorpresiva, las disidencias de las FARC a cargo del temido Iván Bordisco anunciaron este domingo 5 de noviembre que tomaron la decisión de suspender los diálogos de paz con el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. En un comunicado que publicaron las FARC de Bordisco, alertaron que el proceso de paz está al riesgo de romperse de manera definitiva. Lamentaron el resultado electoral regional del pasado 29 de octubre con la elección de alcaldes y gobernadores. Enviamos cordial y fraterno saludo al pueblo colombiano. Asimismo, felicitamos la masiva participación en los comicios electorales de este domingo 29 de octubre del año 2023. No sin lamentar los resultados que arrojó la jornada electoral que demuestran el poder que mantienen las mafias, los planes y demás aparatos electorales en Colombia, dice el documento. Y agrega, de la misma manera rechazamos vehementemente las actuaciones de personas inescrupulosas que ajustándole a generar conflictos entre las comunidades que ejercieron su derecho a la democracia, no aceptaron haber perdido en la contienda electoral. Pero aún más grave, utilizando nuestro nombre y nuestra organización para legalizar sus actuaciones. Avertamos al pueblo colombiano, a las organizaciones multilaterales, a la Organización de Naciones Unidas en su misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, a los Estados Americanos, MAP, OEA, a la Unión Europea y países acompañantes y garantes, Luisa, Irlanda, Noruega y Venezuela, indican las disidencias de las FARC. Y señalaron, informamos que los diálogos adelantados en el marco de la política de paz total con justicia social y ambiental del gobierno Petro, como representantes del Estado y nuestra organización revolucionaria, FARC-EP, la situación que atraviesa la Mesa Nacional de Acuerdo de Paz con Justicia Social y Ambiental, está en peligro que genera un rompimiento de manera definitiva.